Pero, pero, no, 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 no se alegren. Por favor, este programa hoy día va a ser un programa serio. No, escúchame, Erika, por tu culpa, me han llamado, me han ninguneado. Y me han dicho que soy una advenediza, una cualquiera. Pero, no, de verdad, de todo cariño, de verdad, yo lo único que puedo decir es no te enojes, no te enojes, porque yo lo único que hice fue escribirle a Pamela y Pamela me contestó. Entonces, si a mí me preguntan, Giovanna, ¿estás molesta con Magali? Yo digo, suelta. Nunca me molestaría, yo no me molesto con nadie, no me molesto ni con mi sexo, me voy a molestar con Magali. Magali, de todo cariño, hay más información, de verdad, para todos, más adelante, todo el audio entero, donde Pamela, le digo de verdad, y con mucho cariño a todos los periodistas, agarren el video, agarren el audio, pónganlo si quieren. Yo no soy periodista, no intento serlo, simplemente le escribí, y de verdad, sí soy una mujer con suerte, porque Pamela me respondió ayer. A la única persona que le respondió fue a mí, no es mi íntima amiga, simplemente le escribí y me respondió. ¿Y qué dijo? Eso en instantes. No se moleste nadie, porque yo no trato de meterme al mundo de la farándula, porque estoy aquí, en este programa, porque mi querido Cursito está de viaje, y yo he venido porque me han contratado por 5 soles. Pero eso, te lo cuento, en un ratito.